Este domingo, en esta semana, el Paro Nacional demanda la liberación de más de 300 presos políticos. 381 detenidos en total. De estos 381, 229 procesados, detenidos sin estar en proceso y fuera del término de la ley 152, y un reporte de 8 desaparecidos. Y hasta hoy no hay un solo paramilitar, ni hay un solo policía, ni está ningún francotirador preso de esos que mataron, asesinaron a los chavalos. El Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos exige la liberación de sus hijos. Nosotros, desde que nuestros hijos fueron apresados o secuestrados, porque la palabra es secuestrado, nosotros anduvimos tocando puertas y gracias a Dios sí pudimos poner las denuncias en todos los organismos que han venido al país. El ánimo de nuestros hijos está al ciento por uno. Qué belleza, cómo ves aquellos chavalos con un ánimo, que ellos no los ha doblegado nada. Ellos siguen siempre fervorosos, fervientes en su lucha. Ellos están encerrados, pero dicen que nosotros sigamos aquí luchando por ellos. Sigue la fuga de depósitos provocada por la crisis política. Detener la fuga de depósitos significa restablecer la confianza. Y restablecer la confianza significa dar una respuesta política a la crisis política que vive el país desde el 18 de abril. El economista Néstor Avendaño advierte que las reservas económicas intocables podrían agotarse en el mes de diciembre. Estamos acercándonos a fin de año y veo un alejamiento político para resolver la crisis. Una entrevista del presidente Ortega con la prensa internacional revela más de 15 mentiras. No tenemos presa política. Aquí los que están detenidos están detenidos por crímenes que se han cometido en contra del pueblo. Y además, la sátira de las noticias en la última mirada news. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.